Contramando 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 Contramar 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 Me mataron a morir, pararon a seguir y yo sigo con vida Estamos en otra liga Nos vemos arriba y esquema Yo soy un tipo de dieta, ella ha de pensar pero es mi muñeca Cuando yo piso a mí se respetan, soy una estrella dentro del planeta Yo solo digo toda esa baleta, acuerdante el nombre aquí letra por letra Que en unos años voy a acusar la meta y se devuelve a la vida de completa ¿No? Body, ¿está en la molly? En una mano el mundo, en otro dos gramos de OG Quiero mi flow, sí La gente me escucha y hasta dice, oh, sí Y no lo sé, oh, sí Mis hijos los ricos no explico a mí, oh, sí Pero soy orí, es que GV's dalini como vi Oye, sopía mañana en la bolchina y volviendo sovash Vistiendo a ser jodachini Y yo voy a pi, no los espero ni pasar el fin Y yo me estaba defendiendo Ya ven que ella nunca hable mentira Me tocaba salir, o callarle la boca hasta el que me tira Me mataron a morir, pararon a seguir y yo sigo con vida Estamos en otra liga, sigue intentando y nos vemos arriba Y es que siempre estuve feliz Ya ven que ella nunca hable mentira Me tocaba salir, o callarle la boca hasta el que me tira Me mataron a morir, pararon a seguir y yo sigo con vida Estamos en otra liga, sigue intentando y nos vemos arriba Todo el tiempo, ese fue cabrero Fue el hilo y el fucking rap y el fucking casi